Y su partido acaba de ser condenado por una malversación de 680 millones de euros y por cierto que no ha dado una sola comparecencia al señor Sánchez para explicar esto y todo el mundo da por natural que Sánchez no aplique el mismo criterio ético que él le exigió a su antecesor en el cargo y con el que consiguió echarle. Eso en primer lugar. En segundo lugar, damos también por sentado, por natural o no escandaliza a nadie que el que pretende ser investido presidente del gobierno de España intente buscar el apoyo de los que han dado un golpe de Estado contra España y contra la Unidad Nacional y cuyos líderes están condenados por gravísimos delitos de sedición y malversación. Es que yo creo que esto hace falta recordarlo por desgracia porque esa es la situación en la que nos encontramos y con el riesgo cierto de tener un vicepresidente que además en la prensa ya se está publicando según reconocen los cronistas o según publican cronistas consultando fuentes del Partido Socialista que la estructura del gobierno de Sánchez implicaría que los ministros de Podemos tengan absoluta independencia con respecto al control de Pedro Sánchez y que no responderían ante él. No quiero ni pensar los destrozos que podrían perpetrar en todas las materias en las que esos ministros pudieran tener incompetencias, más que competencias porque lo que van a provocar en caso de que Podemos recaiga sobre él la sanidad o recaiga sobre él otro tipo de políticas como el empleo por ejemplo las consecuencias desastrosas para la economía española o para cualquier cosa que gestione esta gente van a ser más que evidentes. Ese es el riesgo cierto en el que estamos ahora y a mí que todo esto se dé por normal y que no haya gente preocupada pero bueno yo quiero citar al propio Pedro Sánchez cuando dijo aquello de que no sería posible dormir con Podemos en el gobierno. No, no, por los que no.